Las obras viales en la vía La Paz-Manaure, que habían sido suspendidas por presuntas amenazas de extorsión a los contratistas, se reanudarán el próximo jueves. Hay de conocimiento público una denuncia donde el contratista está poniendo presentes situaciones de amenazas y constreñimiento con unas exigencias de dinero, de esto pues ya la policía, la habla militar ya tiene conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias. Tras un acuerdo con las autoridades y la garantía de seguridad para el personal, la alcaldía de Manaure confirmó que la maquinaria llegará desde Valledupar y los trabajos serán monitoreados para asegurar la entrega de la vía asfaltada en diciembre. Luego del bloqueo que por varias horas realizaron conductores del transporte público y comunidad en la vía La Paz-Manaure-Balcón del Cesar, por las inconclusas obras viales en la zona, autoridades anunciaron el compromiso de restablecer los trabajos a partir del próximo jueves al lograr acuerdos con el contratista que había suspendido la obra por amenazas de extorsión. El cierre de la vía se realizó de manera pacífica para presionar a los entes involucrados, ya que, desde hacía más de 20 días, los trabajos habían sido suspendidos y la carretera está intransitable, además de representar un foco de inseguridad para las rutas de transporte público. Actualmente la obra registra un avance del 60%, por lo que se hizo el compromiso por parte del Consorcio La Paz, para concluirla en diciembre, se realizarán auditorías cada 15 días, por parte de los veedores que incluyen a los transportistas y autoridades, para lograr que la obra se culmine en el tiempo establecido. Ricardo Rojas Osorio ¡Gracias!